Hoy vamos a hablar de biosimilares en oncología, fármacos biológicos muy similares a otros que ya estamos utilizando. Que no son genéricos. Hola, soy Guillermo de Velasco, soy oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre y secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y yo soy Aitana Calvo, oncólogo médico del Hospital Gregorio Marañón y secretario científica de la Sociedad Española de Oncología Médica. Aitana, ¿cuáles son las diferencias entre un genérico y un biosimilar? Bueno, un genérico es un fármaco de síntesis química, es decir, es una copia exacta de otro fármaco que ya está comercializado. Sin embargo, los medicamentos biológicos son fármacos mucho más complejos y no se pueden generar copias exactas, es decir, son fármacos muy similares, aunque se autoricen en las mismas indicaciones que el biológico original. Y entonces, ¿podemos estar seguros utilizando estos biosimilares en torno a la eficacia y a los efectos secundarios de estos fármacos? Sí, porque son fármacos biológicos que siguen la regulación de los fármacos biológicos en general, en cuanto a fármaco vigilancia, etc. Además, estos se autorizan mediante ensayos clínicos y además se hacen estudios de comparabilidad cualitativa, es decir, son fármacos, primero sabemos que son fármacos muy similares a otros que ya conocemos, además se hacen estudios de preclínica en líneas celulares o en animales y luego se hacen los ensayos clínicos en personas. Y si son fármacos tan similares, ¿por qué necesitamos estos fármacos? ¿Cuáles son las grandes ventajas de estos fármacos? Una de las ventajas más importantes es que son una oportunidad para la sostenibilidad del sistema y pueden mejorar el acceso a la innovación en algunos países e incluso en nuestro entorno. ¿Y tenemos algún fármaco disponible actualmente en la oncología para tratar a nuestros pacientes? Tenemos fármacos pero que son fármacos relativamente sencillos, aunque sean fármacos biológicos y los utilizamos en el soporte, por ejemplo, los factores o las eritropoyetinas, las insulinas, las podemos utilizar, pero estos son fármacos pequeños, de un peso molecular pequeño. Ahora vamos a empezar a utilizar fármacos que son biosimilares de anticuerpos monoclonales, que son fármacos mucho más complejos. Es decir, que crees que dentro de poco tendremos la posibilidad de tratar a pacientes con cáncer, por ejemplo, cáncer de mama o cáncer de colon, con estos nuevos biosimilares que permitirán un acceso mucho mayor para muchos más pacientes y además manteniendo, de alguna manera, un sistema mucho más sostenible. Efectivamente, así es. Ya hay fármacos que tienen autorización de comercialización, aunque todavía no están comercializados en España, tanto para el cáncer de mama como para el resto de tumores. Pues por último, solo dejar claro que estos biosimilares van a producir una mejoría probablemente de la asistencia para nuestros pacientes, llevando un método mucho más sostenible. Nos vemos en el próximo informativo de SEOM.